Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer la reseña de un juego de peleas con disquitos. Se llama Disc Dullers. Es del diseñador Brad Talton Jr. y fue diseñado por Level 99. Esta compañía se especializa en juegos de pelea como Bardicom o Seven Cars Lovefest. Es un juego del tiempo real. Y bueno, la mayoría de sus juegos están diseñados en el universo de World of Indies. Y este no es la excepción. Cada uno de los disquitos representa a uno de los peleadores y pues hay bastantes, ¿no? Bueno, pues hablemos del juego. Lo primero que encuentras cuando abres la caja es una cantidad así impresionante de disquitos. Y bueno, hay que ponerle las estampas. Es un poco engorroso. Pero en general está muy sencillo de hacer y pues te encuentras mucho contenido, ¿no? Si este juego cuesta alrededor de 25 o 30 dólares, entonces creo que pues obtienes mucho juego a cambio de tu dinero. Bueno, este juego se trata de pelear. Y lo puedes hacer de distintas maneras. En equipo, o uno contra otro, o uno contra muchos. Depende de cómo quieras jugar. Y ahí es donde creo que este juego tiene así un gran plus. Es un sistema de pelea. No tienes que hacer exactamente lo que te dice el manual. De hecho, el manual viene explicado muy bien. Es sencillo de entender. Y solo te dice algunas sugerencias de cómo jugar, ¿no? Te da las bases de movimiento y de ataque, cómo funcionan las habilidades, cómo tomar ítems y cómo construir el terreno. Fuera de eso, te da libertad total para hacer lo que tú quieras en el juego. Hemos jugado de puntos donde tienes que ir a invadir la base de tu oponente. Y si estás ahí al final de tu turno, ganas puntos, ganas puntos por matar enemigos. O simplemente puedes eliminar a todos los personajes de tu oponente. Y pues el que quede vivo al final, gana. En ese sentido, este juego tiene una variedad de distintas maneras de jugarlo. Aplumadora, ¿no? Puedes jugar fútbol, puedes jugar voleibol, puedes jugar capturar la bandera. Y bueno, con la capacidad de hacer el terreno como tú quieras, creo que es una gran ventaja. También puedes hacer... Bueno, aquí vienen unas ideas de cómo hacer alguna carrera. Y se juega como Mario Kart. Tienes que ir dando la vuelta, pero puedes atacar a tus oponentes y pues lo hace mucho más divertido. Pues he jugado ya varios juegos del level 99. Y la verdad es que se está convirtiendo en una compañía que hay que seguirle la huella muy de cerca. La mayoría de los juegos los diseña Brad Dalton. Y pues como que se ve su influencia, ¿no? Él me parece que es muy fan de la anime y así. Y todo el arte está pues hecho de esa manera. Como el chibi, no sé si así se... Creo que así se llama. Bueno, no nos alcanza a ver bien. Está un poco desenfocado. Pero todos los personajes están muy bien hechos. El arte está muy bien. Y corresponde con los demás juegos de la compañía. Por ejemplo, está aquí Cadenza. Que salió en el War of Indies. En la primera edición. No, está bien en la segunda. Y es un peleador de Battle. Entonces pues está padre encontrarte con estos personajes de otros juegos. Y con esta arte tan bonita. La calidad está muy bien. También he leído en Board Game Geek que la gente se queja. Porque alguna manera de bajarle vida a los personajes es tirándolos al piso. Fuera de la mesa. Entonces eso les baja vida. Y los discos pues se pueden lastimar si los dejas caer. Pero creo que es demasiado difícil que pase eso. No los vas a tirar 800 mil veces. Entonces no va a pasar. Los hemos tirado bastante. Y no ha tenido problema. Los discos se deslizan muy bien. Tienen un buen alcance con una empujadita. Con un flicking. Y es un juego de destreza muy sencillo. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejarnos sus comentarios. Sus sugerencias. Si les gustó. Contacten a Level99 o a su tienda. Y pues recuerden que aquí en Juega Meseros. Llevamos los mejores juegos. Hasta su mesa. Adiós. A los Juega Meseros. Nos encanta aventar disquitos.